Ajá, esta es la historia de una mujer muy bella, hermosa, excelente sonrisa, excelente físico, bonita, wow, pero por dentro se sentía muy vacía, y eso la obligaba a tener una doble personalidad, welcome to the remix, prrrrea. A quien conoce por Sofía, la conozco por Estella, no tengo una huella, es una sensación, ella me enseña lo que quiere y a ti lo que le conviene, su movimiento me entretiene, es una sensación, para mi eso es una atracción, para ti más que una ilusión. Para mi es seducción, y para ti conlleva un gran amor, así es que lo veo, para ti es amor, dueña de tu corazón, para mi solo un deseo, no hay que ser muy listo para darse cuenta que. Y a mi le dijo que su nombre era Mariana, que le encantaba, conmigo se arrebataba, y poco a poco nos fuimos envolviendo, algo sintiendo, los dos mintiendo. Cambiar de personaje como cambia de eterna, si es posible hasta llora como actriz de novela. Mariana, ella se pinta de cenicienta, pero no es lo que aparenta, tiene un piquete diferente cuando está contigo, cuando está conmigo. Ourcakes, come back. Me encanta el sexo y toda las voces. Todas las voces. Nunca estás conforme. Conmigo estás. Es que me pones mala en mí. Baby girl. Es que conmigo muchas cosas quiero hacer, yeah. Anda más no joder, nunca, yo pienso, mehr. Luis El diversion es derivando entrete perdido en una adicción con ti. Un piquete montana en la cama, ese nadie habla, su padre se crehca una santa, Y por la noche ella se escapa, con el chilo se pone suelta y con su gato ni se lo mama. Los chisteritos prendan las callas, los domingos la misa no falla. Después para verle un filibro, con los chistros que se le manda todo. Y que sube el volumen, alarrando bien tortas, cabrón. Un solo más un jefú alca y de la masacrándolo. Con los reyes de emperreo y DJ Urban intoxicándolo. En el remix, no es volviendo. Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' comer lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa na', obtiene lo que quiere siendo la mas bella. Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' comer lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa na', obtiene lo que quiere siendo la mas bella. A mi me encanta la manera que conmigo se desenvuelve la cara de mala que me pone cuando en la cama se vuelve. Aunque yo sé que a mi solo me quiere pa' sexo. A mi no importa, yo me presto, yo me conformo solo con eso. Yo soy a quien llama cuando quiere salir de la crisis. Ya siempre estoy disponible, nunca estoy busy. Alguien que le meta más cabrón que nosotros difícil. En el remix sale Sissy, pido alca y de la GZ. Le encanta el sexo y todas las poses. Nunca está conforme. Es que me pones mal a mi, baby girl. Es que contigo muchas cosas quiero hacer, hace mal no joder. Mi deseo es eterno, se convierte en una adicción. Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' comer lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa na', obtiene lo que quiere siendo la mas bella. Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' comer lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa na', obtiene lo que quiere siendo la mas bella. Los cuatro fantásticos, el dueño del flow verdadero. Mr. Mr. A, Sr. F. Con los reyes del perreo. Y el semáforo, a get back to remix. Alcangel y de la gueto. Alex Ispito. Rick DeVay. DJ Urba. Raumi. That's right. GALANTE. GALANTE. THE CHAMPION BOY. HIGH. MASACRE MUSICAL. KEEPING IT REAL BOY. COLEGAS, RECUERDEN, QUE NO ES LO MISMO MATAR LA LIGA, A QUE LA LIGA LOS ESTE MATANDO A USTEDES. PORREA. PORREA. PORREA.